Muy buenos días a todos. Hoy estamos ya a 25, 25 de octubre de 2021. Yo soy Greti de las Internacionales. Estas son las rapiditas. Espero estén teniendo un excelente inicio de semana. Y vámonos con la mejor información en cinco minutitos para que te enteres de todo. Y bueno, vamos a iniciar con la primera noticia. ¿Y de qué se trata nada más lo que les quiero comentar? Pues mírenlo, Enrique Peña Nieto aparece paseando con su novia. Bien, dicen que lo que aquí se hace y aquí se paga. Y es que pues gente lo encontró y pues lo estuvo inquiriendo. Pues estaba él tomando un taxi y se estaba escondiendo. Aquí está el primer video. Él estaba parado esperando su taxi cuando lo reconocí. Y ya no sabía cómo esconderse. Solo asomaba la cabeza a mirarme. Que yo le decía a toda la gente que él era el expresidente de México. Y que es un ratero. Y mírenlo nada más. Ahí no acabó la cosa. Pues sí, cuando salieron. Efectivamente, mírenlo nada más. El ratero ya se va. Para ser presidente, qué poco. Incluso hasta saludaba como para evitar la vergüenza. Y por eso les digo, lo que uno aquí hace, aquí se paga. Y bueno, en una nota bastante viral, pues detectan agujero negro en el Océano Pacífico a través de Google Maps. Pues los internautas se dieron cuenta de lo que estaba pasando en el océano. Aquí lo pueden ver. Pero al final se empezaron a dar cuenta que no, que se trataba de esta isla que es bastante conocida allá. Que pues mucha gente incluso estaba diciendo que era el Triángulo de las Bermudas. Pero no es la isla Bosto Kiribati. Que pues estaba siendo capturada pues extrañamente por un error sacerdotal. Además se dice que esta isla es o será la primera en desaparecer pues con el tema del calentamiento climático. Y solamente se encuentra pues digamos que bien bien observada porque es una colonia de aves marinas. ¿Qué les parece a ustedes si vieran esto en un mapa satelital? ¿Qué es lo que pensarían que es? Y bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador sigue teniendo gran poder y pues aunque digan que no, pues mírenlo nada más. El que él le sugiriera algo al hombre más rico del mundo, bueno de México más bien, Carlos Slim, hizo que retirara el famoso eslogan Todo México es territorio Telcel. Así lo contó nuestro presidente. Este por internet, por telefonía móvil o contar con internet, porque no hay. Yo creo que fue una muestra de honestidad la de Carlos Slim, una actitud honesta porque tenía un mensaje, un comercial. Que decía, todo México es territorio Telcel. Y le dije, Carlos, esto no es cierto. No puede uno hablar por teléfono ayudando a los pueblos y desde la mañana hasta en la tarde me puedo comunicar. No tenemos señal. Ahí tiene uno que andar buscando la ansiada señal para poder hablar. Esto es sumamente importante ya que los pueblos necesitan ser comunicados y qué bueno que el presidente, siempre lo hemos dicho, le plantea cara a quien sea. Y bueno, la noticia estelar de este video, mírenlo nada más. Greenpeace hace protesta anfibia contra la política energética del presidente Andrés Manuel López Obrador. La organización se manifiesta en Paraíso, Tabasco, para pedir al gobierno medidas ante el cambio climático. Y así, miren, fue la manifestación entre manglares y un área de almacenamiento de Pemex en Paraíso, Tabasco. Greenpeace realizó este domingo una protesta anfibia en la que exigió al gobierno de México combatir el cambio climático, desanclarse de la industria fósil y pues de más, además de estar peleando con la refinería Dos Bocas, pues prácticamente dice que no va con el cambio que se está haciendo a través del mundo y que no se debe de construir. Estamos exigiendo que México tome en serio los compromisos climáticos y establezca medidas efectivas para reducir las emisiones de gases invernadero, pero sobre todo medidas para poder adaptarnos al cambio climático que ya nos está afectando y que afecta a millones de personas en este país. ¿Y qué creen que estos sean una vez más unos enviados por parte? Pues ya saben de qué grupos o en realidad es Greenpeace. Los leo en los comentarios. Y pues bueno, mi gente, estas son todas las noticias que les quería compartir. Díganme en los comentarios cuál les pareció la más interesante. Además, también denle me gusta a este video para que más gente lo vea. Suscríbanse si la información les gustó y nos vemos más tarde con muchísima, muchísima más información. Bye, bye a todos.